La historia es diversa, la historia es plural y hay un sueño que era la objetividad que nació con la profesionalización de la historia en el siglo XIX, que es un sueño muy noble, pero un sueño imposible, porque la historia se sumerge a través de los documentos históricos, el historiador se sumerge en el pasado, pero siempre desde el presente. El sueño de que a ti el presente no te puede contaminar porque esa inmersión en el pasado es neutra, objetiva, evidentemente ha sido claramente cuestionado en el siglo XX por el relativismo, la historia social y el postmodernismo en los últimos años. Ahora, de ahí a llegar al relativismo completo, por el cual, dado que no es posible la objetividad, la historia es una especie de ficción literaria, bueno, eso no es cierto, la historia tiene unas reglas, pasan unos filtros clarísimos, unos documentos, tiene unas normas, evidentemente, que acompañan claramente el método científico. La gente cree que las ciencias puras son irrefutables, pero desde Popper y la Escuela de Viena sabemos que cuando tú estás poniendo una tesis encima de la mesa, esa tesis es posiblemente refutable desde el primer momento. Es decir, ninguna ciencia está libre de ser sometida a refutación. Bueno, la historia pasa igual. Ahora, ¿por qué la gente identifica a la historia contemporánea más manipulable cuando en realidad tenemos más fuentes? Porque en realidad la gente aborda la historia contemporánea con muchísimos más prejuicios, argumentos y opiniones que si se trata de Julio César o de Mahoma. Yo creo que la labor del historiador, entre otras cosas, es no dejarse nunca someterse a la ideología. No hay objetividad, pero hay una honradez intelectual. ¿Qué es la honradez intelectual? Nunca callar las cosas que encuentras aunque no te gusten y nunca sacar cosas que no encuentras. El lector que busca en la historia aproximarse a la complejidad del pasado, de alguna forma lo cumple. El lector que busca en la historia confirmación de sus tesis políticas, ideológicas, culturales o familiares, ya de entrada nunca va a conseguir. Le va a dar igual leer a Hossbaum que a Nolte. Claro, lo de la economía es una buena pregunta, en el sentido de que hay gente que creía que la economía estaba en un nivel científico mayor que, por ejemplo, la historia o las ciencias humanas, que era ya una ciencia social, pero con grados de, digamos, de ciencia muy importantes, sobre todo cuando se metió la econometría y los análisis cuantitativos. Hoy se ha demostrado que la economía, evidentemente, le pasa lo que le pasa a todas las ciencias, que son claramente refutables o que muestran argumentos que no pueden servir para analizar la realidad. Ahora bien dicho esto, está clarísimo que lo que está pasando ahora no solo es un fracaso de la economía, sino que la opción que ha elegido quien ha dominado o quien ha ganado claramente la apuesta, que es el neoliberalismo, ha barrido las políticas keynesianas y lo que fue, evidentemente, las salidas a la crisis de los años 30. O sea, que no solo estamos ante un fracaso del modelo económico, sino que estamos, fundamentalmente, ante la imposición de un modelo económico, que es diferente. Dentro de ese punto de vista, creo que hay una clara victoria de las políticas que vienen desde Thatcher y Reagan, que básicamente es un acoso de lo público y hay una clara derrota de esos que hasta los años 80 supieron defender lo público, los servicios sociales, el Estado social de derecho, como un elemento de estabilidad entre los ciudadanos. Todo lo que nos está pasando, está pasando al sur, está pasando a Irlanda, está pasando a Grecia, a Italia, a Portugal. Es decir, que en el fondo hay una clara distribución de la riqueza diferente a la que habíamos soñado con la integración en el mercado común en Europa, donde unos países van a una velocidad totalmente diferente a la otra. Ese era el pacto que había. ¿De quién es responsabilidad? Pues, evidentemente, de un sector de la clase política y financiera, que eso está clarísimo. Tienen más que yo, tienen más responsabilidad que yo. A mí no me pueden culpabilizar o colectivizar el mal que pasa en Europa. Todos fuimos culpables. No, eso no funciona. Eso es una abstracción que no funciona nunca. Bueno, se entró en Europa pensando que era el sueño regeneracionista, era el sueño de toda la vida de los reformistas españoles. Todo el mundo quería entrar en Europa. Yo quería entrar en Europa. Todos los que habíamos viajado queríamos entrar en Europa. Y yo creo y sigo pensando que se está mejor dentro de este proceso que fuera, pero eso hay que cambiarlo. Lo que no se puede permitir en estos momentos es la subordinación política institucional que hay por parte de grupos políticos en los países mediterráneos, que ven que se está causando un desperfecto a su sociedad y que están admitiendo claramente todo eso. Eso, desde ese punto de vista, sí que el sueño ese de una Europa en la que el Este también se quería entrar, en la que Turquía quería entrar, todo eso, evidentemente, ha demostrado, por otra parte, lo compleja que es la historia. Esta es una sociedad que tiene las ventajas de las sociedades viejas, que tienen culturas, tradiciones, cosas conservadas, identidades, y tiene todas las desventajas de lo viejo, que es cuando quieres poner algo nuevo, el corazón no funciona. Sí, yo, vamos a ver, yo doy un salto. Durante muchísimo tiempo me invitaron a participar activamente en medios de comunicación y no lo hice hasta que en un momento determinado respondí primero a la llamada de Radio Nacional. Yo había escrito ya muchas veces en el país, había participado en programas, en televisión, pero no desde el punto de vista de ir a un programa fijo a 24 horas en Radio Nacional y con Julia Otero. ¿Por qué doy el salto? Porque creo que el intelectual español, el universitario español, está metido en una especie de torre de marfil, quejándose siempre sobre todo, pero no participando activamente en los debates. Segundo, no voy nunca como un eje de confrontación. Yo lo que quiero es divulgar clarísimamente la posibilidad de que el debate es posible. El eje fundamental del debate intelectual es la capacidad de persuasión, convencimiento del otro. El eje fundamental del debate español en estos momentos es que da igual que usted me diga lo que quiera porque yo ya sé lo que voy a decir y usted no me va a convencer a mí de nada. Ahora está Facebook, ahora están las redes sociales donde estoy muy activo. Entonces a lo mejor en un momento determinado digo, bueno, pues la radio ya se ha pasado. Pero en lo que a mí no me gustaría convertirme y por mi cultura, mis viajes, mis enseñanzas en las universidades, es en un tertuliano al uso y yo no lo voy a hacer nunca. Y insisto, cuando no me apetece, no voy. De la misma forma que yo acepto vuestra llamada prácticamente sin condiciones. ¿Por qué? Porque creo efectivamente en la posibilidad de divulgar y de conocer. Si yo creyera en otras cosas, a ti te hubiera dicho que no, o a vosotros, entre otras cosas, porque dirían, no, no es un medio de comunicación todavía famoso, no es la radio, no es la televisión, no me pagan, pues ¿para qué tengo que hacer yo esto? No. Yo creo que hay un eje en mi discurso que es, en el siglo XXI los medios de comunicación tienen que ser otra cosa de lo que son y la universidad y los intelectuales tienen un papel diferente. Lo cual no quiere, ni me hace mejor, ni superior, y dependerá de la capacidad de convicción, de mis análisis, de mis opiniones y de lo respetable y respetuoso que sea yo, para que la gente diga, bueno, pues está bien, o que la gente diga, pues que este que dice. El gran problema de estos programas de televisión es que, primero, dan muy malas enseñanzas para los jóvenes que vienen, de cómo uno pisa al otro, de cómo uno habla sobre el otro, de cómo uno da opiniones sobre el otro, de cómo no hace falta mucho conocimiento, no hace falta tener méritos en la sociedad para ser alguien. Yo creo que es una malísima educación. Y creo que, además, muchos de los discursos chabacanos o los eros o heces están recogiendo frutos en violencia machista, violencia de género, en que los jóvenes no hayan dado saltos culturales importantes, de que no distribuyan, evidentemente, su tiempo para saber cocinar, saber ayudar muchísimo, compartir muchísimo entre géneros las labores domésticas. Yo creo que ahí hay una malísima educación. Antiguamente, la malísima educación parece que venía de los colegios religiosos o de los colegios o de las escuelas. No, la malísima educación ahora es mediática. Esto de que, como son televisiones privadas, medios de comunicación privadas, pueden hacer lo que quieran en un espacio público nocturno, a mí me parece que los Estados ahí, que las libertades de expresión, en nombre de la libertad de expresión, uno no puede hacer lo que le dé la gana. A mí me da la impresión, pero es igual, porque esto es un debate muy difícil, porque los medios de comunicación que tienen la sartén por el mango no van a permitir que desaparezca un debate, mientras tres millones les guste la sangre que están dando por las noches de los sábados.